pues que transamanduchis gamer ahora les traigo esta presentación del nuevo micrófono del canal y dispense en el tiradero pero quería presentarles este micro de la marca taz cam que es un buen modelo que vamos a conectarle el cable de luz ahí está tiene con este cable de de audio viene con esta base muy bonita y bueno este micrófono que taz cam que es muy buen modelo muy buen audio que lo están escuchando en este momento la vez que vale la pena probarlo configurarlo y tenerlo para sus grabaciones porque la verdad que ver que tenía que el beringer c01 si no mal recuerdo pues ya pasó mejor vida y bueno está probando este micrófono taz cam la vez que ha dejado muy buenas impresiones de hecho el audio que estás escuchando en este momento es sin duda alguna el micrófono que estás viendo en pantalla este gran micrófono la vez que pues ha hecho pues el antes y después de las grabaciones de audio que se escuchan a continuación y que escuchas mi voz así se oye así se graba este micrófono taz cam que la verdad es bastante bueno está a un precio muy 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 asequible y la verdad que venga con su base es un plus que se agradece bastante bastante bien la verdad es que esta marca del micrófono taz cam que yo te voy a decir el modelo pero quiero que lo veas porque la verdad me agradó mucho me agradó mucho que estuviera tan tan bien fino este micrófono con estos aditamentos que vemos en pantalla la verdad es que pues también tiene un tripié muy pequeñito que te lo enseñaré en un momento pero no es la gran cosa no es así como que hoy con el tripi ya la armamos gacho no definitivamente quiero que pruebes mi voz que escuches mi voz y que te definas por este gran micrófono taz cam que la verdad pues es bastante bueno y a mí sin lugar a dudas me dejó un grato sabor de boca no sé qué opinas tú con este audio que estás escuchando a continuación y la verdad es que es hiper caer hiper caer dióide y eso significa que capta el audio por todos dados que para mí es un punto malo tendría que decirlo pero no es tan malo porque el punto pues puedes utilizarlo no solamente en un estudio en un grupo de audio grabación y viene con esta pinza pero bueno este es el micrófono taz cam te paso el modelo para que lo cheques escuche mi voz ayer estamos probando ya y todos los audios que escuches duelen adelante de este micrófono taz cam aquí está el modelo tm 80 la verdad es que te va a dejar impresionado yo me despido y nos vemos hasta la próxima y este es el micrófono taz cam tm 80 bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima